Música ¿Cómo dijo Danielita? A ver Danielita La cajita de Doña de Sena y Doña Unidad Ajá, tenemos la cajita de Doña de Sena y Doña Unidad, ¿cierto? Y se acuerdan que nosotros trabajamos que aquí, aquí, aquí íbamos a poner a las decenas, ¿no? Cenas y las unidades Y aquí iban a estar solamente las unidades, ¿no? Y yo tengo acá esta barrita, esta barrita, ¿no? La voy a poner acá, a ver, a ver, a ver, vamos a esperar Esta barrita, ¿dónde la voy a colocar? ¿En la decena o en la unidad? La decena La decena, la decena, ¿no? Y las unidades sueltas, las celditas las colocaba en el otro lado, la de unidad Unidades Pero resulta que ya no estamos trabajando solamente con decenas de unidades Ahora Con Doña Centena Miren, miren, miren Con Doña Centena Una más Y ahora me voy a crecer, me voy a poner acá, me voy a poner, sí Miren, ahora creció nuestra cajita Doña Centena Ahora está Doña Centena allí, ¿no? Ay, qué fácil la vamos a hacer Ahora ya puedo Ese niño que está preguntando, la página, la página, la página, la página, la página Por favor, ¿puedes esperar un momentito? Siguiente que hicimos Por favor Es la siguiente Gracias Muy bien Hijito, por favor Aquí Yo quiero que escuche Ya mi amor Escuche, mi cielo Entonces acá tenemos, hijo Que teníamos nuestra cajita De Doña Centena Centenería Pero dígame ¿Está bien que yo ponga la Centena a ese lado? No 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 Y eso era lo que no me dijeron Sino que estaba, que hablaba y hablaba y no se daban cuenta Este Allí está Creación Este es mi nuevo número Que yo comienzo a trabajar Doña Centena Este es mi nuevo número Que yo comienzo a trabajar Doña Centena Doña Centena, ¿no? Y entonces ya sabes que Doña Centena ¿Cuántas decenas tiene? Una centena Oigan, oigan, oigan Escuchen la pregunta ¿Cuántas decenas tiene la Centena? Diez Diez, ¿no? Entonces yo voy a comenzar a trabajar acá con mi Centena ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora Estás trabajando Estás trabajando Que tus centenas van a entrar aquí Van a entrar acá Una A ver ¿Qué es lo que cuente? Cien ¿Y ocho cien? Doscientos Doscientos Cuatrocientos Cuatrocientos Cinientos Seis Dientos Haciendo Sietecientos Sietecientos Ochocientos Haciendo 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 Después va a crecer algo más. Y ya cuando aumentemos una centena más, ya va a crecer la casita. Ya va a aumentar una casita más al costado en este lado. Y ya vamos a trabajar con los millares. Entonces, chicos, tenemos nuestra casita. Ahí está mi casita. ¿Ya? Ahí está mi casita, lo que estamos trabajando. Ya les creció una casita más, que son las centenas. En la clase pasada, hubieron algunos niños que entraron tarde. Entonces voy a volver a poner el video para que lo puedan observar. Cómo explicaba, cómo iba creciendo las centenas. Ya, nuevamente observen. A ver, hijita, nosotros hemos estado aprendiendo acerca de las centenas. Ya estamos aumentando. Estamos conociendo un poquito más acerca de las centenas. Aquí tenemos el número 234. Tenemos dos centenas, tres decenas y cuatro unidades. Entonces, tenemos 234. Y ya sabes que si yo quiero trabajar solamente con las centenas, puedo ir aumentando las centenas. Por ejemplo, acá tengo una centena más. ¿Cuánto es una centena? Una centena viene a ser diez decenas. Entonces acá, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí tenemos una centena, que viene a ser diez decenas. Entonces, yo voy a hacer que crezca esta cifra, el 234. Voy a aumentarle, voy a aumentarle de cien en cien. Voy a aumentarle a dos centenas. Entonces digo, dos centenas, ahora ya no van a ser dos, van a ser tres centenas. Entonces cambiaría, el dos va subiendo, ¿no? Sería trescientos treinta y cuatro. Aumento una centena más, sería cuatrocientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, sería quinientos, quinientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, ya no sería quinientos, sino sería seis, seiscientos. Entonces va subiendo la centena, seiscientos treinta y cuatro. Si quiero seguir aumentando, sería sete, setecientos, ¿no? Sigo una centena más, setecientos, setecientos treinta y cuatro. Quiero seguir aumentando, una centena más, ochocientos. Entonces ya no sería siete, sino sería ocho centenas, que viene a ser ochocientos treinta y cuatro. ¿Ves cómo va creciendo? Y si quiero aumentar una centena más, una centena más, le aumento una centena más. Entonces ya no sería ocho centenas, sino serían nueve centenas. Y vendría a ser el número novecientos treinta y cuatro. ¿Ves? Acá es donde tienes que darte cuenta para ver cómo van creciendo tus centenas, cómo es que vas a leer la centena también, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ver acá, si quieres leer, por ejemplo, aquí ves toda la relación. Y ven, a ver, ciento cuarenta y seis, doscientos once, trescientos cuarenta y nueve, cuatrocientos seis, porque no hay decenas, quinientos doce, seiscientos treinta y uno, setecientos treinta y uno, setecientos treinta, ochocientos sesenta y tres, novecientos dieciocho. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es lo que ha ido aumentando? Acá, ¿qué es lo que va aumentando? Va aumentando las centenas. Esto es lo que ha ido subiendo, ¿ves? Y cuando lo escribes, normal, simplemente pones ciento cuarenta y seis, ¿no? Si está delante, ciento, es ciento. Si está acá delante, en las centenas, está el dos, es doscientos. Si está el tres, trescientos. Cuatro, cuatrocientos. Cinco, quinientos. Seis, seiscientos. Y así, setecientos, ochocientos, novecientos. ¿No? Y luego continúa la siguiente cifra. Novecientos dieciocho. Novecientos dieciocho. Es fácil escribir, solamente tienes que observar bien tu número, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reforzar lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda escribir correctamente mis cifras, viejitos. Porque están en esa etapa, en esa etapa de escribir, ¿no, Diego? ¿No, Diego? ¿Llegó? Bien, espero que hayan podido entender ya con el video. Y ahora seguimos entonces reconociendo los números según nuestras hojitas de trabajo que enseñamos a nuestro libro. Por favor, ahora sí, su libro, su libro, su libro, la página 112. Entonces, déjenme hacer bulla, por favor, en el micrófono. Ahí hay un libro que está haciendo bulla con su micrófono, ¿ya? Por favor. Vamos a mirar en la página 112. Yo lo he transcrito acá. No lo he, no lo he, no estoy presentando la página del libro. Quiero que ustedes puedan pensar para poder relacionar y trabajar. Y esta vez yo voy a pedir que participe a Alejandro. Alejandro debe estar con su libro, la página 112. Alejandro, vamos a leer, ¿ya? Aquí dice relacionamos con números hasta 999. ¿De quién es cada regalo? Vamos a ver, vamos a descubrir. El regalo con el número, con el número. Pero, a ver, vamos a ver. Alejandro, ¿puedes leer, por favor, hijito? Alejandro, ¿puedes leer, por favor? Sí. A ver, mi amor, lee esta parte de acá. Alejandro, eso está en tu libro también. A ver, en la página 112 estamos todos, ¿ah? Todos. A ver. Alejandro, ya mi cielo. A ver, por favor, lee esta parte. El regalo con el número 897 es de Lucía. De Lucía, muy bien, Alejandro. ¿Qué número dice? ¿Qué número dijo? ¿800? 890. ¿90 y? 99. Por favor, solamente Alejandro. 97. Muy bien, Alejandro. 897. 897. ¿Cuál es el número 897? ¿Cuál regalo tiene 897? ¿El regalo de color? El regalo, el regalo del final. El final. Muy bien. Entonces, ¿a quién vas a poner? ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lucía, Lucía, Lucía. Ponga entonces, ese es su regalo. Ese es su regalo de Lucía. Póngale el nombre allí, que ese regalo le pertenece a Lucía. Los demás niños lo hacen, por favor, en su libro también, ¿ya? ¿A dónde? ¿A quién le pertenece ese regalo? Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿crees que puedas continuar con el segundo? Me gustaría que leas el segundo también. A ver, Alejandro. El regalo con el número mayor es de María. ¡Guau! El regalo con el número mayor. A ver, Alejandro, ¿cuál será el número mayor? Noventa... A ver. Cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, sietecientos, ochocientos... ¿Cuál será el mayor? ¡Novecientos noventa y dos! Muy bien, Alejandro. Entonces, ¿ese regalo de quién es? ¡De María! Póngale María allí debajo de ese regalo. Debajo de ese regalo ponemos su nombre María. Gracias, Alejandro. Qué lindo me has participado, hijo. Muy bien. Me faltaba tu participación de hoy día. Ahora le voy a pedir a Danielita que no me ha participado hoy. Danielita... Danielita... ¿Lo vas a contar con mis...? A ver, Danielita. El tercero. ¿Puedes leerlo, por favor? A ver. El regalo... El regalo con el número menor es de Jaime. ¡Ajá! Dice con el número menor. O sea, yo tengo que saber cuál de ellos es el menor. ¿Cuál? 535. 536. Muy bien, Danielita. Entonces le vas a poner a Jaime, ¿no? Porque dice el regalo con el número menor es de Jaime. Entonces pone Jaime. ¿Qué regalo es donde dice el regalo con el número mayor de María? A ver. Génesis de mi vida. El regalo con el número mayor. Génesis. ¿Qué es lo que se está diciendo acá la oración? El regalo con el número mayor. El regalo con el número mayor es de María. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identificar cuál de estos números es el mayor. ¿Cuál será el mayor, Génesis? 992. ¡Claro! Entonces aquí le pones... ¿A quién le vas a poner allí? A María. ¡A María! Entonces allí le pones María. Y el menor. Mira, pues ¿cuál es el número menor de todos? 536. ¿Ah? 536. ¡Claro! ¿Y eso qué nombre le vas a poner allí? Jaime. ¡Jaime! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Ven, niños? Ustedes solamente lo que tienen que hacer es leer bien las indicaciones. Leer bien lo que dice allí en su libro, las oraciones. Abril, ¿en qué quedamos? El último. ¿Qué dice el último? El otro regalo es de Carlos. Pero el que queda, no es cierto. ¿Cuál es el número? El segundo. Pero si el segundo es de María. ¡Ah! 627. 27. Muy bien. Entonces le vas a poner su nombre. Carlos. Carlos. ¡Sí, ahora mí! Muy bien. Ya chicos, esto es facilito. Solamente, solamente vamos a, vamos a completar los nombres. ¿Y ahora mí? A ver. ¿Podemos pasar abajo? Por supuesto. Pasemos a la número 6, donde dice relación a la escritura de los números con sus respectivas descomposiciones, en centenas, decenas y unidades. A ver. ¿Quién me decía? ¡Yo, mí! ¡Yo, mí! Soy yo, Génesis. Sí, Génesis. Pero ya participaste en la anterior. A ver. Una vez más, Génesis, porque después me voy a hacer participar. A ver, voy a ver que me pueda participar en este, José y Joaquín. ¿Ya? Y, ¡ay, no! ¡Mis, yo también no participe! Chicos, necesito que me participe Diego. Mi querido Diego se está quedando calladito. Y también Caleo. ¡Mis! También no participe. A ver, ya. Voy a nombrar, y ya no me dicen más, ¿ah? Voy a nombrar. Génesis, estoy a participar en este corazón. ¡Yo tampoco no participé! ¿Qué hago? Ya un ratito. A ver, ¿qué hago primero? 126. A ver, Tiago. Mira, mira, lo voy a repartir. El primero para Tiago. El segundo para José. El tercero para Diego. ¿Ya? Tiago, José y Diego. Listo. A ver, Tiago. ¿A dónde va este primer, esta primera escritura? En la tercera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léelo. 20 más 700 más 6. 700 más 20. ¿Qué dice? La tercera. 326. Muy bien. Uy, era una trampita, ¿no? Aquí te puso primero la decena, adelante. En el medio te puso la centena y al final te puso la unidad. Entonces sería 326. Muy bien, Tiaguito, excelente. José. Léelo, por favor, esta cifra. ¿Una? José. ¿Cuál cartelito le corresponde a 815? ¿Primera? ¿Segunda? Tercero. Cuatro. ¿Cómo, cómo, José? Cuatro. Cuarto, ¿no? El cuatro. Cuarto. Ahí está 8C, 8 centenas y 15 unidades. Excelente, niño. Muy bien. Muy bien, José. Ahora, Diego. Diego. Llame el tercero. Diego. Diego. El quinto, el quinto. Ya, pero léemelo. ¿Qué dice allí? 852. Esta lectura me gusta. ¿Y a dónde va? Al quinto. Muy bien, Diego. Excelente. Encito. Gracias, Diego. Está muy bien. Enzo. Léame, primero, segundo, tercero. El cuarto. Ya. ¿Qué dice? 781. Entonces. Muy bien, 781. ¿A dónde lo llevas? A la primera fila. Perfecto. Muy bien, muy bien. Llévalo con una flechita. Muy bien. Y ahora. Este mes. ¿Se puede hacer con papá? Claro, hija. Ando con tus colorcitos. Dios te lo quiere. Príncipe. Príncipe. ¿Podrá participar? Príncipe. Príncipe de mi vida. Corinita linda. ¿Podrá participar? 31. Chicos calladitos, por favor. Corina. Muchas gracias. Bueno. Ya. Pensaba que había participado. Bien. Entonces me va a participar ahora Gabrielita. 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 ¿La última dónde irá? A ver, léame la última, Gabrielita. 999. ¿A dónde va, corazón? Al sexto, ¿verdad? Al número ordinal. Al sexto. Muy bien, Gabrielita. Al sexto. Excelente. Eso lo trabajan. ¿En dónde? En su libro. Ahora tenemos la siguiente parte. En la siguiente parte, la número 7. Estoy para ver. Uy, esto sí que está bravo. Yo creo que esto es una trampita. Pero no, mis niños son inteligentes y lo saben hacer. A ver. Hagamos a ver Danielita. Daniela y vaya pensando Antonella. Antonella, vaya mirando los números. Dice, ¿qué números, entre las dos, entre Daniela y Antonella, qué números están comprendidos entre 697 y 714? ¿Qué números están comprendidos? Allí, en su libro, en su libro, hay una serie de números. A ver, ¿cuáles serán? A ver, primero me dice, primero me habla Daniela. A ver, Daniela, ¿qué números están comprendidos entre 697 y 714? A ver, ya me dijo una Danielita. Le voy a preguntar a Antonella. Antonella es una chica bien inteligente. Antonella, mira, mi amor, ¿por qué crees que he puesto yo estos números acá? Mira, ¿por qué he puesto todos los números acá? A ver, mis, estoy pensando un poquito a ver que mi inteligencia me lo diga. Ay, sí, mi amor, linda. Y su inteligencia te lo diga, tú piensas. Es ella, pues. Está bien, Emanuel. Es ella que piensa. Sí, está bien lo que ha dicho. Su inteligencia es ella misma. Ella misma está razonando. Claro que sí. ¿Por qué he puesto los números acá? Tú también andas pensando, Emanuel. ¿Por qué habré puesto 697? Al final he puesto 714. ¡Correlativo! A ver, entre 697 y 714. ¿Por qué he puesto todos esos números allá adentro? ¿Por qué? Porque están dentro de los números que nos dicen. Claro, muy bien. Antonella, Antonella, a ver, mira. Antonella, mira. Gracias, Emanuelita. Era entre Daniela y Antonella. Antonella, mira. Porque Dios tiene control. ¿Qué números están? Ah, eso es mío. 697 y 714. A ver, leen, Antonella, léelo. 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 715. ¿5, 700, 715, 707, 707, 707, 707, 707, 707. Ay, me trago un listo. 698, 709, 707, 708, 707, 708, 7213, 707… ¡Y 714! ¡Catorce! ¡Wow! Nos hemos demorado, pero lo hemos leído correctamente. Todos los números que están metidos, como dijo Danielita, los que están dentro de... Dentro de los... Entre seis... Entre... Seiscientos noventa y siete y setecientos catorce. Eso, los que están dentro, metidos, ¿verdad? Ahora, mira, Donela. ¿Está el número setecientos aquí? ¿En la nube grande? ¿Está el número setecientos? ¿Por qué dice todo poderoso? ¿Está aquí el número setecientos? ¡No! 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 No está. Entonces, no. ¿Qué vas a encerrar si no está? ¿Quién es? Aquí te dice, ¿qué números están comprendidos? ¿Qué números están dentro? Dentro de seis... Entre seiscientos noventa y siete y setecientos catorce. A ver, ¿quién está? ¡Setecientos nueve! ¡Setecientos nueve! Lo encierra, porque ese sí está. Mira, aquí está. ¡Setecientos nueve, ¿no? A ver, ¿qué otro número? A ver, Joaquín, ¿qué otro número hay? A ver, ¿qué otro número está? Miren, observen. ¡Setecientos veinte! ¡Setecientos veinte! Está dentro de seiscientos noventa y siete y setecientos catorce. Joaquín, por favor, mira los números que están entre... Joaquín, mira los números. Yo quiero que observes, hijito. Mira los números que están entre siete y sietecientos catorce. Dime, ¿setecientos veinte está dentro? ¡No! ¡No! Es mayor, ¿no es cierto? Entonces, este no lo encierra. ¡No lo encierro! Este no. Emanuel, ¿qué otro número le falta? ¡A encerrar! ¡Seycientos noventa y ocho! ¡Seycientos noventa y ocho! ¡Sí! Lo encierras, entonces, el seiscientos noventa y ocho. ¡Antonela, dime un número! ¿Y tú? ¿Qué es? Dime un número más de estos que tienes que encerrar, que están dentro de seiscientos noventa y siete y setecientos catorce. Ya encerraste el seiscientos noventa y ocho. Ya encerraste otro más. ¿Falta? A ver, ¿cuál es el otro que falta? ¿Setecientos cinco? ¿A la que quieras, Caleta? ¡Claro! ¡Setecientos cinco! ¿A quién está? ¡Setecientos doce! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Setecientos doce! Entonces, también lo encierra. ¡Setecientos doce! ¡Setecientos cinco! A ver, Emanuel, ¿quién falta? ¡Sí! ¡Sí! Ya me dijiste tú. Sí, 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 ya me dijiste. Perdón, hijito. Tú ya hablaste, ya dijiste. A ver, Paciel, ¿qué falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Que no hemos encerrado. Se ha encerrado, se ha encerrado este. Seiscientos noventa y ocho. ¡Jajaja! La he encerrado en setecientos doce. Yo ya sé. A ver, ¿cuál? ¿Cuál falta? Mis, ¿qué más encerrado? Tenemos que encerrar setecientos cinco, setecientos tres, setecientos nueve, setecientos doce y setecientos... Ah, no. Seiscientos... ¡Ay! ¡Muy bien! Está bien, Antonella. ¡Qué linda! Está muy bien. Seiscientos noventa y ocho. Claro, son los números que están metidos dentro, solamente ellos. El único que no encierras, ¿quién es? Seiscientos veinte. Seiscientos veinte. Eso yo lo hice hace rato. Este porque no está dentro. Estoy en la última página. Este se pasó. ¿A mí también encierro seiscientos noventa y siete? No, este no, porque aquí estamos comenzando. Dice, ¿qué números están comprendidos entre seiscientos noventa y siete y setecientos catorce? Este no lo encierro. Listo. Bien, niño, solamente era para encerrar todos los demás menos setecientos veinte y seiscientos noventa y siete. Estos dos no lo encierran. ¿Podemos ir a otra página? Pasamos a la otra página. Pasamos a la otra. Pasamos a la otra página. ¿Cuál es la otra página? Esta. Listo. Dice, en cada tren, en cada tren, pinta el paquete que lleva el número que corresponde a la descripción de la locomotora. A ver, en la locomotora, ¿qué número hay? A ver, este, Arianita o lea. Luego se va preparando Tiago, ¿ah? Sí, mis. A ver, Arianita, ¿qué número tiene la locomotora? A ver, léelo. Tiene dos centenas más que setecientos treinta y cinco. Dos centenas más que setecientos. Dos centenas más que setecientos. A ver, Arianita, si yo aumento dos centenas al siete, ¿qué vendría a ser? ¿Cuántas centenas vendría a ser? Tiene dos centenas más que setecientos. Tiene dos centenas más que setecientos. Sí, novecientos treinta y cinco. Muy bien, Arianita, entonces píntalo. Pinta el número novecientos treinta y cinco. ¿Viste qué color nosotros elegimos? Elito es tu corazón. Elito, elito es tu color. Tiago, Tiago, atento, Tiago. Ahora te está hablando en la locomotora un número. A ver, lee. ¿Qué? No, es un número cuya cifra suman veintiuno. ¡Guau! Tiago, tienes que pensar ahora. Es un número que entre sus cifras se suma veintiuno. Ciento, siete, setenta y ocho. ¿Sí? A ver, voy a ver si en el primero sus cifras me suman veintiuno. A ver, cinco más cuatro, nueve. Seis más siete es trece. Trece más ocho es veintiuno. Uy, este Tiago es un chico bien bárbaro, ¿ah? ¿Qué habilidad para sumar? Seis más siete es trece. Trece más ocho es veintiuno, dice. Lindo, Tiago. Me da gusto, hijito. Muy bien. En todo la suma. Y ya más que ustedes. Estoy en la página. Ay, ya, Tierito. Ya muy bien. Pero qué bueno que le has podido responder de esta manera. Bien. A ver, vamos a ver, Josecito. José. 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 No, no, eh. José. Sí, mi. José, lee aquí. ¿Qué? Es un número que está entre ochocientos y novecientos. Sus cifras. Sus cifras suman trece. Ajá, sus cifras. O sea, entre las tres cifras suman trece. Uy, me está dando datos. Está en, primero el dato tengo que está entre ochocientos y novecientos. ¿Ya? Y sus cifras suman trece, dice. A ver. Entre ochocientos y novecientos. Tiene que ser setecientos. A ver, ¿será este? A ver si sumo. Siete más cuatro. Once, ¿no? Sí, once. Siete más cuatro, once. ¿Más dos? Ah, ya sé. Trece. Sí. Pero dice que su cifra suma, dice que está entre ochocientos y novecientos. Ya va a terminar. Siete, ocho, nueve, diez, once. Oye, también podría ser este. ¿No? Y este, a ver este. Ocho más uno. Ocho más uno son nueve. Nueve más tres. Doce. Este no puede ser. Descartado. Doce. No suma trece. ¿Y este? El otro. Ocho más cinco. Ocho más cinco son trece. Ese. Este también. Este puede ser. Porque dice, está entre ochocientos y novecientos. ¡Pam, pam! Este de acá es. Este no. Porque este está, este es setecientos. En cambio acá me dice, es el último. ¡Claro! Muy bien. Este es el último. ¿No? Está entre ochocientos y novecientos. ¡Bien! Pasamos al concurso. Pasamos al concurso. Es un concurso. Vinca y sus amigos anotaron en una paqueta los números que su profesora les dictó. Gana quien tenga los números seiscientos dos, trescientos veintiuno y ochocientos trece. Ahora me dice, me dice Alejandro. ¿Quién ganó? Manuel. Alejandro. La profesora dice, gana quien tenga los números. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó los de los niños? Cintia, Manuel, Nicel. ¿Quién ganó? Lo van viendo chicos, lo van a ir viendo ustedes ya, porque ya vamos a terminar. Manuel. ¿Quién ganó? Manuel. Manuel. Dice, quien tenga los números seiscientos dos. Ajá. Quien tenga los números trescientos veintiuno y quien tenga los números ochocientos tres. ¿Quién ganó? ¿Car? Car... Carlos. 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 Bien chicos, completen ya ustedes entonces la última parte. Mis ganó Manuel. ¿Quién tiene la tarjeta ganadora? Mis, yo lo gané. Mis hay algo. ¿Han ganado Manuel? Manuel, claro, claro. Qué bueno que se dieron cuenta. ¿Quién lo ganaste? Bien chicos, yo sé que ustedes son muy inteligentes y están completados. ¿Quién tiene la tarjeta ganadora? Manuel. ¿El qué se equivocó, Cintia? Se equivocó en el seiscientos dos. Se equivocó en el seiscientos dos. ¿Ya? Se equivocó en el seiscientos dos. Sí, yo escribí así. Perfecto. Si lo escribiste así.